¿Sabéis qué tipo de criatura espera a que la sacrifiquen? La oveja. Los caballeros de la Legión de Hierro fueron antiguamente invencibles. Ya no. Ahora se postran ante hombres y mujeres que han abandonado el camino de sabiduría de la guerra. Los samuráis del Imperio de la Manucer son guerreros disciplinados que no conocen el miedo. Pero su emperador los deshonra con sus leyes y decretos en aras de la paz. Aunque lo más triste tal vez sea ver cómo los Warborn, los vikingos, un clan otrora feroz y temible, han abandonado sus hachas para alimentar a sus familias. Son cobardes. Tenemos que ser valientes. No podemos abrir frentes por doquier. Sí, si reclutamos a nuestros enemigos para la causa. Se sabrá a quiénes son los lobos. ¡Miles de vikingos muertos! Bueno, ahora podéis vengaros. Tú y tus guerreros aprenderéis a vivir como el resto. Apolio nos engañó unos contra otros. ¿Para qué? Para eliminar a los débiles. ¡Alhala! Hice un juramento que lucharía por la paz. Y tú... Se sabrá a quiénes son los lobos. ¿Quién te crees que eres? Guerra. Soy guerra. Consí. ¿Quién te crees que eres? Consí. Gracias por ver el video.